en esta receta os voy a enseñar como preparar una pasta a la carbonara con la thermomix ya veréis que rápida y que sencilla es si no tenemos el queso rallado es lo primero que tenemos que hacer así es que lo vamos a echar en el vaso y lo vamos a triturar 2 segundos a velocidad turbo y si ya lo tenéis rallado saltáis este paso sacar el queso de la jarra a otro recipiente y reservarlo hasta el final de la receta no hace falta que limpieis el vaso, podéis echar directamente la media cebolla y triturarla a 5 segundos a velocidad 4 bajar los restos que se os han quedado pegados en las paredes hacia el vaso echar 30 gramos de mantequilla, cerráis el vaso y ahora vamos a programar 3 minutos, temperatura 100 grados a velocidad 1 para que se sofría un poco la cebolla en cuanto acabe apartáis el cubilete y echáis por el bocal los 200 gramos de bacon en trozos programamos de nuevo, esta vez 4 minutos, temperatura varoma a velocidad 1 y cuando haya acabado el tiempo quitar la tapa, bajar de nuevo los restos hacia abajo echar 250 mililitros de agua, 225 de leche evaporada que es lo que trae el brick con una media cucharadita de sal y pimienta negra recién molida al gusto echamos ahora 250 gramos de la pasta que hayáis escogido yo en mi caso suelo usar fideuá pero podéis usar macarrones, caracolillos, lo que más os guste lo removéis un poquito con la espátula y ya podéis cerrar el vaso y ahora programaremos 12 minutos, 100 grados, giro a la izquierda, velocidad cuchara con los tiempos que os doy la pasta queda al dente si os gustara más blandita, ponerle un par de minutos más estar atentos y cuando vayan a quedar 2 minutos para que acabe el tiempo programado coger el huevo, echarlo en un bol y batirlo y justo cuando queden 2 minutos, lo añadís el huevo batido por el bocal y con ayuda de la espátula la introducís por el agujero del bocal y lo mezcláis un poco para que el huevo se reparta por igual le ponéis de nuevo el cubilete y esperáis hasta que acabe el tiempo y ahora ya podéis parar la máquina y sacar la jarra de la peana echar inmediatamente la pasta en el recipiente que hayáis escogido para llevar al horno le echáis abundante queso rallado por encima lo lleváis al horno que ya lo tendremos precalentado a 190 grados solo por arriba y esperáis a que se gratine la superficie y ya lo tendréis listo para comer pues ya habéis visto que receta más fácil y que rápida es de preparar y lo mejor de todo es que la pasta preparada así queda riquísima pues si os ha gustado el vídeo no dejéis de darle al like y de suscribiros al canal para que así no os perdáis ninguna de las recetas que subo también os quiero animar a todos a que me dejéis vuestros comentarios y nos vemos en unos días en la próxima receta